Ya está listo el doctor, el infectólogo Jesús Sánchez Colín. Y es que esto del alza de contagios de COVID-19 y enfermedades respiratorias, mire, hay estados que ya retomaron el tema del cubrebocas. Ya usted sabrá qué medidas toma, pero lo que no queremos es que regresemos enfermos después de este periodo vacacional y se está reglamentando de nueva. Cuenta el uso obligatorio, por ejemplo, en estados como Nuevo León y Tamaulipas. Y pues es que empieza otra vez alza de contagios de COVID-19. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Gusto de saludarle. Bien, gracias. ¿Cómo andamos por allá? Por acá, pues queriéndolo enfermarnos. Cuéntenos, hemos visto un alza de casos en algunas partes del país, pero también del mundo, doctor. Sí, sí, por ahí ya tenemos noticias donde China empieza también ya a tener bastante número de hospitalizados y pacientes complicados que están requiriendo ventilación mecánica. Y ya volteando a ver las estadísticas a nivel nacional, tenemos que Sonora, estamos dentro de los primeros cinco también, según la página de la Secretaría de Salud, estamos dentro de los primeros cinco en contagios con respecto a las enfermedades respiratorias que pues se ve que todos los años tenemos un repunte, pero este año pues hay que ya dentro de los padecimientos respiratorios, pues hay que poner al COVID y pues obviamente también tenemos un aumento de casos en este padecimiento que pues ya deberíamos estar conscientes que cada temporada va a haber un aumento de casos y no dejar las medidas sanitarias que se implementaron en los últimos años. Doctor, pues hay muchas subvariantes, veíamos a subvariantes de Omicron son, pues o se atribuyen, son las responsables de estos brotes que se están dando. Las variantes de COVID en México nos están afectando, usted decía, hasta Sonora entre los estados, principalmente la Ciudad de México, en Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Sonora son los que presentan esta alza de casos. Pero también hemos visto gente que dice, no, pues es que no sé si, viste, yo creo que no es COVID, debe de ser influenza o es un virus que anda por ahí, pero no es COVID y entonces viene el contagiadero, mire, y de pronto te haces la prueba y resulta que sí tenías COVID. Si nos recuerda, ¿cuáles son los síntomas de estas variantes que están activas? Porque hay diferencias claras, pues, que pueden, que podemos saber o identificar si es COVID, si es dengue, porque también ha habido casos de dengue, doctor, o si es influenza o si es un virus o si es otra cosa. Mira, dentro del contexto clínico y específico, los médicos que nos enfrentamos día a día, desde hace muchos años, a este padecimiento es complicado, no hay, no, 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 en primera instancia no le podríamos decir a un paciente si se trata de una afección por influenza, si se trata de por un H1, un M3, en N1, H3M1, si se trata en este momento de un COVID, es muy sencillo de repente ver las publicaciones que se dicen, pero son estudios controlados, pero a un paciente en específico, en el momento no le podemos decir hasta que no tenemos la prueba, ¿no? Claro. Entonces, aquí lo importante sería que el paciente, una vez iniciado con sintomatología o sintiéndose enfermo, empiece a tomar las medidas de aislamiento, que sabemos que son medidas muy efectivas, porque años anteriores donde había aislamiento, no había tanto repunte de los casos de influenza, ¿no? Entonces, si un paciente se siente enfermo, pues empezar a tomar la sana distancia, el aislamiento y acudir a valoración médica para que sea posible decir si se trata de COVID en ese momento, si se trata de una influenza o si se trata de un dengue en su momento, ¿no? Porque sí, en un principio, el tratamiento casi viene siendo lo mismo, ¿no? Pero en el caso de influenza, pues hay un medicamento específico que se le puede dar a los pacientes para qué, para cortar el tiempo de padecimiento y para evitar complicaciones futuras, ¿no? Bueno, dos preguntas, doctor, una relacionada ahorita con el tema de la vacunación de la influenza, pero, bueno, yo recuerdo que el tema de la fiebre era algo importante o un indicador que nos podría decir, oye, pues podría ser COVID, pero habría, obviamente eso se confirmaba a través de la prueba, pero la fiebre sí es un indicador importante, ¿no? No, todos los, de hecho, la influenza me da fiebre, el COVID me da fiebre, el dengue me da fiebre, las otras enfermedades respiratorias como la neumonía por estreptococomeda, fiebre, no, no hay un, no hay, en medicinas, antes decíamos que había datos o síntomas patognomónicos que significaban cierto padecimiento, pero, no, la verdad, como te digo, los médicos que vemos día a día esto desde hace muchos años, sabemos que no hay un indicador específico en ese momento que me vaya a decir esto es esto, ¿no? Sí. Y únicamente no son datos nada más clínicos los que tomamos en cuenta, sino también tomamos datos epidemiológicos, ¿no? Claro. Si un paciente me viene de una colonia, donde sabemos que hay un aumento considerable de casos de dengue, bueno, tendríamos que decir que nuestra primera posibilidad en caso de una fiebre podría ser el dengue, pero no lo vamos a saber hasta no tener los exámenes correspondientes. Doctor, ¿te puede dar dengue, influenza y COVID al mismo tiempo? Bueno, hasta ahorita hemos encontrado co-infección, llamamos co-infección cuando tenemos dos virus diferentes en un paciente o dos bacterias diferentes en un paciente. Sí. O una bacteria y un virus en el momento, pero hasta ahorita lo único que hemos visto co-infección con influenza y con COVID. Y con COVID. Hasta ahorita no me ha tocado un caso donde haya la triple infección, pero sí puede ser posible, ¿no? Sí puede ser posible si estamos en un lugar donde se encuentran los tres padecimientos. Ok. Doctor, y bueno, la gente que ahorita, porque me he escuchado a muchas personas que se quieren poner la vacuna en influenza, pero pues a lo mejor traen alguna gripe o algo, ¿te puedes poner la vacuna? Me preguntan de influenza si andas agripado o traes alguna congestión nasal o algo así. Me preguntan por acá. No, hay que esperar a que el paciente esté, no tenga síntomas, que el paciente ya esté recuperado para ponerse la vacuna y todavía es tiempo de vacunar. Aunque ya estamos entrando en la temporada, ya estamos dentro de la temporada de influenza, pero recuerden que también la influenza se presenta todo el año, ¿no? Claro, los casos aumentan en esta temporada, pero lo seguimos viendo durante el año. Entonces, sí es importante que las personas que no se hayan vacunado y que tengan la oportunidad de hacerlo, que se vacunen, ¿no? Este, todavía es tiempo. Todavía es tiempo para que se vacunen. Doctor, y bueno, andamos muy relajaditos. A ver cómo regresamos en enero, pues, en estas fiestas. Si alguien anda enfermo, como decía usted, ser consciente, usar el cubrebocas. No sé qué va a pasar con Sonora, pero ya hay estados en que están retomando esta medida, por lo menos apropiarla como de manera muy personal, ¿no? Sí, yo, mira, yo le recomendaría que que los que lo sigan haciendo y los que lo dejaron de hacer, lo vuelvan a hacer, y más en lugares específicos como hospitales, así, los guerrerías, donde hay personal vulnerable, si en casa hay una mujer embarazada, hay un paciente que es diabético, obeso, hipertenso, bueno, usar el cubrebocas incluso dentro de casa, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente sale, sale a la calle a sus actividades y puede regresar contagiado y transmitir el padecimiento en el hogar, que son cosas y experiencias que nos dejó la pandemia, donde había papás que se resguardaban, por ahí se desesperaban los hijos de que no los veían, ni iban ni los visitaban, y el papá terminaba contagiado, terminaba enfermo y en algunas ocasiones desgraciadamente hubo fallecimientos donde los mismos familiares nos contaban que esa había sido la manera de contagio, ¿no? Sí, doctor, yo creo que a veces no tenemos memoria, como decimos, ¿verdad? Y yo ayer iba a un evento a la Casa de Santa, iba ayer, y yo dije, caray, esto no lo vivíamos hace dos años, muchísima gente, y como si nada hubiera pasado, y vi a una familia, conocidos, que traían cubreocas, y dije yo, mira, vienen con la medida que vían, porque se nos olvida, se nos olvida, no sabemos quién está enfermo, quién anda a lo mejor ahí, y te contagias y demás, y luego vamos y contagiamos a nuestros familiares, a nuestros abuelos, en fin, yo creo que no hay que olvidar, hay que tener memoria de lo que vivimos, de las personas que perdimos, si bien ya estamos vacunados, la mayoría no estamos exentos de enfermarnos, y bueno, recuerde que hay población vulnerable, ojalá que seamos muy conscientes, muy cuidadosos, y solidarios, doctor, en estas fechas, sobre todo, con la población más vulnerable, y bueno, ahí está, esta reflexión que yo hacía ayer, en que, dos años estuvimos encerrados, o con ciertas restricciones, y en esta nueva normalidad, doctor, pues, el COVID todavía está presente, que no se nos olvide, hay partes en el mundo, en donde tienen, medidas, pero bien estrictas, ya ve, con este tema del COVID. Sí, sí, y recordar que, pues, quien no recuerda su historia, este, va a cometer los mismos errores, ¿no? Y, y la recomendación es, de que, si se siente enfermo, obviamente no salga, busque atención médica, hasta que no, se sepa, y, y se diga, qué, qué es lo que tiene este paciente, el uso de cubrebocas, en, en, en lugares cerrados, y lugares específicos, como yo le había, lo había comentado, o en la convivencia, con pacientes de alto riesgo, de complicaciones, ¿no? Muy bien. Y el lavado de manos, y la sana distancia. Doctor, pues, le deseo felices fiestas, gracias por habernos acompañado a lo largo de este año, con algunas intervenciones, digo, a reserva que nos saludemos los próximos días, en tanto, le deseo feliz Navidad. Muchas gracias, y feliz Navidad para todos igualmente. Ahí está el doctor, el doctor, el infectólogo, Jesús Sánchez Colín.